Se viene buscando la pelota al team, la pelota a la basa, cancha de media vuelta, Ricarte, buena bola arriba para que venga Cano Penal de boya, penal, 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 penal Penal para el Medellín Penal sobre Germán Cano, sueña toda esta gente Sueña toda esta gente, señoras y señores, con el primer gol del partido Me va a pegar la pelota Germán Ezequiel Cano, me voy para el Atanasio porque le va a pegar la pelota Germán Ezequiel Cano Si lo hace, clasifica al team solito y se viene abajo esto y va Germán ¡Gol! ¡Gol! Del poderoso Deportivo Independiente Medellín ¡Gol y a dos! Apareció el tercer mejor artillero del mundo Le penaltre, pero vale y que vale para el poderoso Nada más que la clasificación a los cuadrangulares ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva el pueblo clavoroso! ¡Viva el diren y el poderoso! ¡Viva Cano! ¡Viva este goleador sensacional que está en el fútbol colombiano! El arquero fue al palo izquierdo El arquero al palo izquierdo La bola al palo derecho con este Animal del gol no se puede Irmán Ezequiel Cano Para la clasificación del DIN Sí, que se corree por Cano Esta clasificación es por él Un gol aliador sensacional El argentino hecho en la luz Dice el ídolo del momento Medellín 1, Medellín en los 8 Medellín arriba, Medellín le gana Para el Tolima, 1 para el poderoso Pero para el Tolima Germán Ezequiel Cano Le queda el balón por la derecha Para que venga buscando la pelota Ahora otra vez Nilsson, se ve el castellón Para levantar la pelota, se ve Nilsson Tocando la pelota ahora, buscando la pelota Que bien la metió plata, dejó para que venga capaz Todo el otro gol del Tolima Gol ¡Oh! ¡Oh! Selecte por Tostoli ¡El himno Hamilton! Hamilton Campas de surta señoras y señores Le pegó en una pared sensacional Ya lo vi tocando para allá en la mitad de la cancha Viene para Manzano, dejó para Castillón La pelota también en la maniobra participó Robles La pelota le volvió a quedar ahora para Hamilton Capaz se tocó para Anderson Plata se la devolvió a Campas en una pared linda Mi escología le hicieron en el 2 a 1 El Reggie que se quedó parado a la mitad de la cancha Y entonces el Tolima empieza a empatar el partido Y entonces ahora sí se abrió este partido Porque con este resultado el Tolima otra vez adentro Y el Dima afuera Viene sin uno Tolima otro Hamilton Campas marcó a los 74 minutos de compromiso Señoras y señores se va a quedar por fuera el Medellín Se va a quedar por fuera el Medellín Va a clasificar el Tolima Se viene el Reggie, la tiene el recorte La última recorte, se viene el recorte La mete muy larga arriba No alcanzó a Mosquera, la bola desviada Se va a acabar el partido Va a clasificar Va a clasificar el Medellín Va a clasificar el Tolima Perdón Se va a quedar afuera Se va a quedar afuera Terminó, 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 terminó Final del partido Clasificado Ha clasificado el Tolima Se quedó afuera El Medellín, señoras y señores Esa es la noticia Entonces clasificó Nacional Clasificó América Clasificó Cali Clasificó Junior Clasificó Santa Fe Clasificó Tolima Clasificó Alianza Clasificó Cúcuta Y se clasificó Cúcuta Entonces se quedó afuera el Líder Con 31 puntos América 35 Nacional 35 El Líder es Nacional Cali 34 Junior 33 Santa Fe 32 Tolima 32 Alianza 32 Cúcuta 32 Señoras y señores Afuera el Medellín Afuera el Medellín Se quedó afuera el equipo de Antioquia Ha clasificado El Tolima Ha clasificado Alianza Clasificó Cúcuta Se terminó en el Atanasio Alianza